Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Edgar Montezuca para los que no me conocen y como pudieron ver en el titulo de la miniatura del video, no estuve grabando mucho la verdad descuide un poquito el canal, descuide los coches también, los deje guardados, encerrados, no los utilice para nada están muy empolvados, este bocho está empolvadísimo, el dieta está bien empolvado también y me da bastante vergüenza me da bastante vergüenza porque no he podido tener el tiempo, la dedicación, el dinero, lo que sea no lo he podido tener, pero pues yo creo que si vienen tiempos mejores, vamos a echarle muchísimas ganas vamos a retomar los proyectos y yo creo que les voy a mostrar lo que le compré al bocho que le hacía falta y también lo que le compré al Jetta, el Jetta ya quiero pasar a la fase que pues es pintarlo, ponerle todo lo que le hace falta a ese coche, como anhelo poder traerlo al 100% pero todo es un proceso, así que pues bueno, vamos a darle amigos, espero que les guste mucho el video y recuerden que me ayudan mucho dejando su like y comentando, así que pues bueno, vamos a darle pues miren amigos, ya estamos aquí en el Jetta MK2, disculpen porque está bastante sucio, no lo he lavado, no le he dedicado tiempo al carro, sinceramente pues si se merece una disculpa enorme, pero este es el accesorio que le compré, obviamente me lo dieron a un súper buen precio que sinceramente pues convenía comprarlo, aquí tenemos esta, nada más que como pueden darse cuenta es diferente, está bastante sucio, hasta me da bastante vergüenza amigos disculpenme, disculpenme, pero no lo he tratado, pero pues ya vamos a comenzar otra vez con con los videos del Jetta, como pueden darse cuenta pues si, si está bastante descuidado ahorita en estos momentos, pero se vienen cosas buenas para este, para este cochecito, así que pues miren, esta es diferente a esta, no sé qué tiene que ver, no sé si es una por un modelo y otra por otro, el chiste es que no sé cuál dejarme, si esta y comprar estas dos o dejarme esta, de todos modos voy a estar vendiendo una a los que les interese, con toda confianza díganme y pues le vendo una, yo pues para que quiero dos, no me funcionan tener dos, entonces voy a dejarme ya una yo creo sea esta o aquella y la otra pues bye bye, nada más la compré pues porque dije pues bueno, pues son piezas que ya no, que ya no las encuentras en cualquier lado y pues es original miren, es original de pues la Volkswagen y obviamente pues más vale tenerla y pues ya después guardarla o venderla o no sé lo que sea, a luego no encontrarla, entonces esta pues fue la que compramos y pues bueno, vamos a continuar, anteriormente pues le compramos el cenicero y esta otra vez, pero a partir de ese video no le volví a comprar nada al coche, sinceramente pobrecito, necesitamos retomar el proyecto, yo creo que es un proyecto bueno, el coche está bastante sucio, tanto de interiores como de tapas de puertas, como de todos lados, yo creo que voy a estar ahí contactándome con unos compitas que se dedican a eso también, también para cotorrearlos, quiero también pues hacer colaboración con mi compita Chaps, por ahí Chaps tiene un Jetta MK2, igualito a este pero obviamente el de él, ya trae suspensión de aire, ya trae rines, ya trae todo al 100%, o sea el coche está impecable, es igual creo que, no sé si es 87, 86, no sé que modelo sea pero con Vita Chaps, si estás viendo este video, tú dime que hay que hacer, igual me llevo este cansado como le dices tú, y hacemos un videíto o algo, a ver que hacemos para pues grabar, ya tengo que retomar este proyecto, tengo que comprarle esta moldurita que se quebró de aquí, y pues ir mejorando el proyecto, poco a poco irlo mejorando, quiero también más que nada retomarlo, quiero retomarlo por completo, y pues ya empezar a detallarlo por fuera, por fuera ir comprando sus molduritas, esta tapita que le hace falta, y otras cuestioncitas que sinceramente hacen que se vea feo el coche, y ahora sí que lo que quiero es darle su baño completo, retomar lo que se merece este proyecto, porque es sinceramente un coche que me encanta, y pues vamos a darle con Vita Chaps, que estás viendo este video, tú dime y armamos algo, este güey pues todavía no está al 100% como el tuyo, pero ahí podemos hacer ahí un poquito de desmadre o algo, así que, pues bueno, vamos a comenzar ahorita con el otro accesorio que le compré al bocho, y pues ahorita les explico un poquito más sobre por qué no he subido videos. Pues miren amigos, le compré este depósito al bochito clásico, como pueden darse cuenta van a decir esta mamada que es, es original de Volkswagen, y este va el depósito de, para los chisgueteros, esta manguerita que ven aquí, se conecta a la llanta de refacción, y por medio de presión y agua, presionas tú el botón de la parte de acá adentro, déjenme paso para explicarles un poquito, bueno amigos, miren, ya estoy aquí adentro, lo que les quería decir es, miren, esta pieza, esta manguerita, va conectada a la llanta de refacción, se conecta, y por medio de presión y agua, en la parte de acá abajo se tiene que conectar una manguera que va al, a los chisgueteros, o sea, a la parte de aquí arribita, no sé si se canse de ver, pero va ahí, por medio de este botoncito, aquí le presionas, este botón lo presionas y avienta agua, cuando lo jalas, estos, funcionan los limpiadores, o sea, nada más lo jalas y funcionan, es igual que las luces, nada más que pues ahorita no tiene batería del coche, está guardado, está tapado, ahorita pues no puedo mostrarles, pero presionándole este botoncito, y teniendo esta pieza que me hacía falta, ya vamos a poder aventarle agua, pues, por medio de los chisgueteros, por aquí, y ya vamos a poder limpiar sin problemas, estos también se los compré, y sinceramente pues he comprado piezas, accesorios que le hacían falta a los coches, todavía me hacen falta muchísimos más, pero yo creo que pues poco a poco es este show, este es de modelo 69, no pude encontrar el del 67, pero pues yo creo que me va a dar la función, así que pues vamos a darle, esto era lo que quería decirles, y vamos a continuar con los proyectos, el luchito 67, tenemos que retomarlo también, nos hace falta achaparrarlo, nos hace falta muchas cosas más, así que pues bueno, ahorita les continúo grabando. Pues bueno amigos, discúlpenme por no haber subido videos, por no mantenernos al tanto, por simplemente descuidar un poquito el canal, quiero ya retomar el canal 100%, quiero también que ustedes pues tengan un poquito más de interacción conmigo, me gusta que vean los videos, pero no comentan, o a veces no dejan su buen like, y pues me gustaría que pudieran pues dejar ahí un comentario, aunque sea lo que sea amigos, si me gustó este clip, o no sé, mejora esto, o lo que sea, simplemente es para tomarlo como crecimiento personal, para poder motivarme un poquito más, yo creo que estamos en la etapa de poder salir adelante, poder echarle muchas ganas, y poder motivarlos a ustedes a que cumplan todos sus objetivos, todas sus metas, sinceramente amigos, nos hace falta mucho para este proyecto del 67, queremos dejarlo al 100%, nos hace falta bastante, y también nos hace falta muchísimo, muchísimo para el 787, sinceramente, como les digo, ya lo voy a retomar todo, pero quiero que también ustedes me apoyen, dejando su comentario, suscribiéndose, compartiendo el video amigos, me ayudarían muchísimo, muchísimo de verdad, para poder crear contenido para todos ustedes, sinceramente vamos a, pues ahora sí que retomarlo todo por completo, y pues a ir a visitar a nuestros compitas, a todos los que hemos ahí dejado de frecuentar, y pues bueno, igual me gustaría que todos ustedes me dijeran, que les gustaría que grabe, muchos me estuvieron diciendo que grabara también de fútbol, que retos, que vlogs y así, pero ustedes son de YouTube, ustedes nada más ven coches, y quiero que me digan realmente que quieren ver, porque no les metería videos de fútbol, si no les gusta el fútbol, si les encantan las naves, yo nada más meto puras naves, si quieren también, pues hacer videos de retos, vlogs, de cosas así, no tengo por qué decirles que no, si les interesa, con toda confianza lo hago, y le damos, así que, pues bueno, aquí estamos en el 867, ya vamos a oscurecer, nada más era esto, era breve, era mantenernos al tanto, le he seguido comprando cosas a los carros, pero no al 100%, no le he dedicado así como debe de ser, por una u otra razón, pero ya vamos a retomar todo, vamos a darle, y muchas gracias por todo el apoyo, de verdad amigos, de verdad los quiero muchísimo, son como mi familia, y quiero que sigamos así, sigamos así, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, cualquier cosa, ya saben, ahí me pueden buscar en las redes sociales, me pueden dejar un buen comentario, y con toda confianza podemos cotorrear, así que, pues bueno amigos, vamos a darle, muchas gracias por ver el video, y nos vemos en el próximo video.